Música Aunque tú no lo entiendas Lo que escribes Y me entiendes Sabes Cuando yo a mi suelo Aunque tú no lo sepas Aunque estaba en tu espelda Y mi cama se queja Día cuando te marchas En mi casa En mi casa Y a la mañana Yo me di mi cama Que yo ya nunca estaba Música 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 En el amor de tus ojos En el amor de tus ojos